En el enorme poder de nuevo volver a estar en la cumbre. A mí siempre me queda el recuerdo cuando vine como candidato a senador. Y la verdad es que en esa oportunidad éramos poquitos, éramos cuatro y nos juntamos en un bar. Y bueno, llevamos adelante estoicamente la lista 3. Hicimos una excelente elección, colocamos al senador por la minoría. Terminé siendo el senador más joven en ese momento, así que... Este es un presagio de que el 12 de mayo vamos a ganar la elección. Fíjense cómo está este salón. Demostrándonos su calor, su fervor. Y en este caso, como lo dije antes, a Jorge Pacheco, donde ha desglosado sus propuestas, sus ideas. Para poder cambiar y llevar adelante un gobierno sencillo, honesto, cercano a los vecinos como le está haciendo falta a la cumbre. En la última elección pegamos un poste. Así que en esta estoy seguro que la vamos a meter adentro, Jorge. Y me alegro mucho encontrar una lista donde se da experiencia y se da juventud. Porque en el nombre de Matías González, poder tener jóvenes que integren la lista, también es un hecho muy importante para el partido. Que ustedes se dan cuenta, nos acompaña Piti Cabana, Gustavo Cuello, candidatos a legisladores. En este caso, Carlos Briner, intendente de Belville, uno de los intendentes más conceptuados que tenemos en la provincia, joven sin dudas, y en mi caso, intendente también, ocho años al frente del gobierno de la ciudad más grande que tiene la Argentina. Nosotros hemos logrado conformar una propuesta electoral donde el radicalismo sin imposiciones viene nuevamente a plantear la lista 3, a salvar los principios y las convicciones que le dieron origen a este centenario partido y que fundamentalmente nos une los valores y los ideales de poder cambiar esta Córdoba. Esta Córdoba que día a día nos sorprende porque muchas veces el marketing, la publicidad y algunas obras que han empezado a hacer ahora en los últimos tiempos intentan tapar los problemas básicos que tiene nuestra provincia. Recién aquí se planteó temas ambientales, también se plantearon temas que están vinculados a la salud, con lo cual voy a obviar expresarme sobre estos temas, pero sí voy a contarles que nosotros necesitamos un acuerdo con valores y para eso queremos que la educación sea el eje convocante que nos permita la transformación que nos está haciendo falta. Vamos a garantizar 190 días de clases, vamos a trabajar con la posibilidad de mejorar la calidad educativa aumentando el sueldo, los salarios a los docentes provinciales, pero fundamentalmente el incentivo para aquellos que se capacitan. de esta forma vamos a estar mejorando nuestra calidad y nuestra oferta educativa. Y vamos a trabajar en la creación de 100 parques educativos. Uno de los 100 parques educativos lo vamos a hacer con Jorge cuando sea intendente en los terrenos que va a ser el acuerdo que vamos a hacer, el municipio va a poner la tierra, nosotros vamos a construir un parque educativo que no es una escuela. El parque educativo es parte de la educación no formal, aquello que lleva adelante el Estado en la ciudad de Córdoba donde brindamos políticas que tienen que ver con deportes, con cultura, con capacitación en oficios, es decir, todas acciones que fortalecen el vínculo, que generan inclusión, que generan cohesión social. Y fundamentalmente en un momento donde esta provincia y este país carecen de las aptitudes técnicas para poder introducirlos al mundo del trabajo a aquellos que quieren iniciarse y que quieren salir de esa legión de los ni-ni, que ni estudian ni trabajan porque no hay incentivos. Nosotros creemos que estamos en condiciones de llevarlo adelante, creemos que con 300.000 capacitaciones que vamos a dar gratuitas a través de estos parques educativos, aquí en la cumbre, mi compromiso con nuestro querido Jorge Pacheco, son 40 viviendas que la provincia va a construir y la municipalidad va a poner las piernas para unitario de soluciones habitacionales, a clase media y a centenarios populares, viviendas sociales que hoy no tienen acceso a la posibilidad de tener la dignidad del techo. Y también, por supuesto, vamos a eliminar el costo cordo, todo esto que yo recién les decía, para tener una Córdoba más competitiva. Y esto se hace reduciendo gradualmente impuestos a los ingresos brutos, que es un impuesto que todo el tiempo le saca posibilidades a aquellos que quieren emprender, a aquellos que tienen cuentapropismo, a aquellos que tienen un monotributo, a aquellos que tienen una pyme, a aquellos que tienen una empresa, tal vez con un poco más de empleados, pero que es imposible cuando el Estado, tanto municipal, provincial, fundamentalmente y nacional, terminan sacándole el 50% del producido en materia de lo que es los impuestos más caros que hay en la Argentina. El impuesto a los sellos, ese impuesto que cuando usted alquila, tiene que ir al Banco de Córdoba que le pongan un sello para tener fecha cierta, o por ejemplo, vende un vehículo y tiene que ir para poner el impuesto al sello y le sacan el 12,5. Una locura, el único impuesto que se cobra en la provincia de Córdoba, ninguno de los otros distintos jurisdicciones o provincias de la Argentina cobra impuesto a los sellos. Entonces, vamos a eliminar el 50% en el 2020 y el otro 50% en el 2021. Esto nos va a permitir tener una provincia más competitiva, con más oportunidades, con menos carga y peso en el lomo de los trabajadores, de los que pelean, de los que luchan todos los días para tratar de aportar un granito de arena y tener un acuerdo mucho mejor. A eso le vamos a agregar una medida que está vinculada a los servicios públicos. Vamos a congelar la tarifa de EPEC. Hasta tanto se brinda un servicio de calidad. Ustedes saben que el servicio es malo. Cada vez que llueve se corta la luz, hace calor, se corta la luz, hace frío, se corta la luz, sopla viento y se corta la luz. Entonces el servicio es pésimo. Vamos a lograr ganar aquí en la cumbre, vamos a lograr ganar el gobierno de la provincia de Córdoba porque nos merecemos tener condiciones más aptas, más justas, más igualitarias en esta provincia. No quiero aburrirlos, pero quiero solamente decirles por último que mi firme compromiso va a ser darle la pelea al narcotráfico en la provincia. A mí no me van a hacer creer si la Asociación Argentina Antidrogas dice que un cuarto de las cocinas de la Argentina se produce droga en esta provincia de Córdoba que las autoridades políticas no sepan dónde están. Yo les pregunto a ustedes, habitantes de la cumbre, ¿alguien sabe quiénes son los que venden la droga en la ciudad? Siempre hay alguno que sabe y los conoce dónde están. Falta decisión política por parte de los destinos de la policía de la provincia de Córdoba y ojo, esto no es responsabilizar a los miembros de la policía que en los últimos tiempos ha habido algunos malos ejemplos, pero tampoco hay que generalizar con la policía. Yo quiero que los policías vuelvan a recuperar el orgullo y las manzanas podrían hay que sacarlas, pero para eso tiene que haber un gobernador que tenga la firme convicción de darle pelea a los delincuentes, que se acaben las puertas giratorias, que se acaben el narcotráfico, que se acaben los motochorros, que se acaben las salidas bancarias. Para eso necesitamos fortalecer la educación en la escuela de suboficiales. Necesitamos que nunca más un civil esté al frente de la conducción de la policía. Para eso los policías hacen un curso honorum, pasando por cada uno de los lugares que les va permitiendo sobre la base de su esfuerzo ir escalando, consiguiendo charreteras para llegar a ser comisarios y son los que tienen que llevar adelante junto con la decisión política, un mapa del delito, una planificación y una firme decisión como les decía recién de lo que significa una investigación y un trabajo para poder tener nada más ni nada menos una tarea de inteligencia criminal para poder darle la pelea al narcotráfico. Esta mañana justamente en esta radio que tanto se escucha en toda la provincia me preguntaron sobre eso y tras cartón que dije esto que les estoy contando a ustedes el gobernador me ha contestado ahora y ha dicho que la responsabilidad del narcotráfico es del gobierno federal. Yo voy a trabajar con el gobierno federal para poder articular y darle respuesta a los cordobeses de la lucha contra el narcotráfico. Si hay algo que le puedo reconocer a Macri que viene haciendo bien la cosa es casualmente la lucha contra el narcotráfico porque todos los días desbaratan bandas nuevas y encuentran miles y miles de kilos y toneladas de droga en lo que va estos tres años de gestión. Y el gobernador no se puede hacer el distraído y discúlpeme no nos puede tomar de pelotudo a los cordobeses. Discúlpeme si a lo mejor estoy utilizando un término un poco elevado vulgar pero sinceramente ya llega un punto donde a mí me molesta. Faltan cuatro días para que se cierre la campaña. El gobernador no da la cara no da debates estos son los temas que yo quiero discutir con él. Él creó una ley en virtud de la cual se creó el foro el fuero perdón para poder entender en la justicia los temas del narcotráfico es decir desde la competencia provincial se ha hecho cargo el conjunto de algo que supuestamente debería de combatirlo. Él creó la fuerza antinarcótico en la provincia de Córdoba. ¿Saben qué hace la fuerza antinarcótico? solamente agarra a los enfermos porque los que consumen drogas están enfermos. Hay que entenderlo hay que ayudarlo lo que hace falta son políticas de salud y por eso queremos crear siete centros de referencia donde tengamos atención a los que están adictos a los que están enfermos tratamientos para poder sacarlos de ese infierno que significa consumir drogas y la verdad no hace falta que el gobernador esté todo el tiempo después de lo que decimos nosotros tratándose de ligar de delindar responsabilidad de sacarse de encima la carga que les corresponde porque hace 20 años que gobiernan y lamentablemente nos están dando respuesta y en esta materia lo que hace falta vuelvo a repetir es trabajar en conjunto con las fuerzas nacionales es articular es coordinar y tener una política de inteligencia criminal para darle una firme pelea al narcotráfico lo voy a llevar adelante y de esta manera le vamos a dar respuestas a los que parecen con los que muchísimas gracias a todos por acompañarnos muchísimas gracias por permitirnos esta posibilidad de estar hoy aquí acompañándolo a nuestro querido amigo Jorge Pacheco en este cierre de campaña en la cumbre pero quiero pedirles hoy es lunes nos quede martes nos quede miércoles nos quede jueves después no se pueden hacer más actos de campaña pero el viernes y el sábado podemos ir a visitar a un familiar sin hacer la renovación dirigencial que está pidiendo a gritos la ciudadanía yo vengo escuchando en estos últimos días la decisión de un sector y de otro de tratar de discutir políticas para tratar de acordar distintos puntos comunes para evitar conflictos yo no puedo dejar de mencionar este tema porque si bien cierto es un tema que se discute a nivel nacional con 46 años que tengo yo quiero una Argentina que esté unida quiero una Argentina que tenga como denominador común los puentes para tratar de buscar coincidencias y de una vez por todas dejar atrás esas viejas peleas que tanto daño nos han hecho como país creo que tenemos muchas oportunidades esta provincia da para mucho más por eso queremos una Córdoba más fuerte y eso lo vamos a hacer juntos y lo vamos a hacer con ustedes a trabajar y el domingo 12 a festejar el truco de camión cívica radical en esta ciudad de la Cúmper y en toda la provincia muchísimas gracias